...con Colombia. La mujer más bella del país le confiesa cada detalle a un experto. Alfredo Barraza conoce el día a día de la barranquillera. Está tranquila, dice que lo está haciendo puntual todas las recomendaciones que le hicieron. La Miss Colombia aseguró que en Tailandia el día parece tener menos horas, pero en medio de la agitada agenda siente en la tierra de los elefantes la alegría y seguridad que la llevó a la corona en Cartagena. Los ensayos son agobiantes porque son de más de 10 horas. El diseñador no pierde el tiempo y aprovecha cada segundo en el teléfono para fortalecer la preparación de la monarca colombiana. Bailes, en costumbres, en gastronomía. La familia Tarut ya se encuentra en Tailandia. La otra inspiración, el novio de la Miss Colombia, llegará el sábado. Una comitiva a la que se unirá a este gran conocedor de secretos reales. Sabemos que le va a ir muy bien.